La Magíster Jessy Varga Flores, en representación de la Comisión Organizadora, participó de la sesión descentralizada conjunta y audiencia pública que promueve la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, espacios de diálogo que tiene la particularidad de informar la labor que se realiza como órgano de representación parlamentaria. Es así que en el ámbito político se prioriza esta importante función, recibiendo y canalizando demandas colectivas y denuncias ciudadanas debidamente sustentadas. El evento se llevó a cabo en el auditorio del Centro Intercultural de la Amazonía, CIAUNIA, y estuvieron presentes dirigentes sociales y líderes de los pueblos originarios amazónicos. Realmente es un paso importante, realmente lo que está haciendo una sesión descentralizada de ambas comisiones, de cambio climático y lo que es la defensa de los derechos de los pueblos andinos, afroperuanos y amazónicos. Entonces, en esa coyuntura estamos felices realmente de que haber sido, siendo UNIA, su primer centro intercultural que haya sido partícipe de este importante evento. Realmente el doctor Vera no ha podido asistir a este evento ya que él está haciendo gestiones a favor de la universidad en la ciudad de Lima y me ha encomendado esta labor para estar aquí. Con gusto estamos realmente trabajando por la UNIA y para la UNIA. Nosotros en UNIA tenemos 26 pueblos originarios que están representados a través de nuestros estudiantes y le pedimos al Congreso, a los ministros, al Ministerio de Cultura realmente a seguir aportando y en busca del beneficio de estos pueblos originarios, donde nosotros queremos rememorar realmente las culturas originarias y revalorar estas culturas. Entonces, quién más es que ellos nos den la oportunidad a través de sus orientaciones, de sus asesorías y también de presupuesto, que es lo que necesitamos en UNIA. UNIA, vamos por más.